En esta ocasión vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder utilizar la aplicación GeoGebra sobre el panel digital. Este panel digital está dotado con un sistema Android, con lo cual GeoGebra que podemos utilizar es la aplicación para Android, pero para la versión de Android que tiene instalado el panel. Lo que hemos hecho es descargarnos la aplicación de internet, archivos de GeoGebra, aquí vemos todos los archivos que nos ofrece GeoGebra que podemos utilizar con Android y vamos a instalar uno de los que está aquí. Simplemente pulsamos sobre el archivo, nos da la información sobre el archivo y nos pregunta si deseamos instalarlo. En este momento se está produciendo la instalación de ese archivo, en este caso hemos escogido la proyección GeoGebra Classic, que se llama, que es la versión 5.0 y esta es la que vamos a hacer correr en el panel. La estamos instalando, una vez que se haya instalado pues nos va a ofrecer la posibilidad de si deseamos abrir sobre el panel GeoGebra, le vamos a decir que sí y vamos a utilizar un poco a modo de prueba cómo podríamos hacerlo sobre el panel. Funciona más o menos como si fuese sobre una tablet o sobre un móvil Android. Ahora mismo ya se ha instalado, le decimos que abra la aplicación, permitimos la lectura de imágenes y ya tenemos nuestra aplicación GeoGebra funcionando sobre el panel. En este caso vamos a hacer una prueba rápida, lo que vamos a hacer es dibujar algún punto sobre el panel. Bien, vamos a darle, funciona tanto con el rotulador como si queremos con el dedo, vamos a dibujar un segmento entre D y C, vamos a dibujar por ejemplo una recta entre A y C, y vamos a dibujar por ejemplo una recta perpendicular a la recta que le hemos dado pero que pase por el punto D. Aquí, igual que sucede en una tablet, podemos seleccionar cualquier punto de lo que tenemos dibujado y comprobamos que toda la construcción sigue funcionando igual que lo hace en GeoGebra. La instalación de GeoGebra solamente la tenemos que realizar una vez, una vez que está instalada, pues para acceder a esa aplicación ya instalada en el sistema, simplemente de la opción que nos ofrece el panel, pulsamos sobre los cuadrados y en la segunda pantalla vemos que aparece el icono de GeoGebra Classic que es el que habíamos instalado. En esta ocasión se vuelve a abrir la aplicación, ya no necesitamos instalarla, ya está instalada en nuestro panel, aunque es muy conveniente no instalar muchas aplicaciones en el panel. GeoGebra caben perfectamente en todas las aplicaciones que existen para Android y para este sistema Android que trae el panel instalado. Digo que no conviene instalarla mucho porque la capacidad de memoria de la que dispone el panel es 4 GB y prácticamente más de la mitad ya la ocupa ese sistema operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!